¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Pues hoy estamos en otro episodio donde los traigo a comprar conmigo. Y es que Doge & Gabbana de Boston nos ha abierto las puertas y aquí estamos, que vamos a hacer tremendo shopping. Así que busca la palomita, el refresquito, el juguito, porque nos vamos a divertir cantidad. Y recordarles que estamos teniendo un sorteo en el canal donde estamos dando un iPhone X, un iPad, un Apple Watch, audífono, maquillaje, de todo, de todo, de todo. Y lo único, único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, dejar un comentario aquí abajo y estar siguiéndome en todas mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Y me vas a mandar una captura de tu pantalla donde me estás siguiendo en mi canal con la campanita activada. ¡Dale, participa! Que la suerte es loca y a cualquiera le toca. ¡Quédate ahí! Bueno, Camila, bienvenida a Doge & Gabbana. Y qué clase de bienvenida que nos han dado. Camila's Word is here en Boston. Ok, bueno, aquí te tengo una pequeña presentación de lo que es Doge & Gabbana. Glamour, brillo, piezas, último, fashion show, runway, pieces. Este es como que el lado brillante. Este es mi lado favorito. Este es el lado favorito de Camila. Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que brille y que sea de princesa y de castillo. Y a mí me llama la atención esto de aquí. Sí, este es parte de la colección Diamantes y Secretos. Secret and Diamond. Tiara. Todo lo que brille. Sparkling. Y esta cartera también. Esta es parte de ese show de Secret and Diamond. Este se ve como el brillante, como... ¿Sí se ve bien bonito ahí? Díganme algo de esta cartera. Yo siento que esta cartera se tiene que ir con nosotros. Comenten allá abajo. Yo siento que esta cartera quiere irse conmigo. ¡Qué bella! Como el pequeño mundo de Camila. Hola, qué clase del pequeño mundo de Camila. Aquí caben todos ustedes. Sí, 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 sí. Esta se tiene que ir conmigo. Y esta que está aquí. Esto que está aquí, te lo traje por tus raíces. Yo sé que es de Cuba. Este es un carro típico de los años 50. Ay, Dios mío. Mire, tengo un espejo y todo. Espejo y todo para acá. Yo me puedo hasta ver y todo. Díganme algo de esto. Yo creo que en Instagram yo tengo una foto con un carro típico de Cuba. Y este piano que está acá. Háblenme un poquito de estas piezas de piano. Ahora aquí tenemos como que la parte alta moda de Dolce & Gabbana. Piezas exclusivas de colección. Son como las consentidas de los diseñadores. Son las pequeñas cajitas de Dolce & Gabbana. Puedes tener una de cada una coleccionable. Porque son súper especiales. Hechas en madera, pintadas a mano. Lo último en materiales y tecnología. Todo lo hacen en Italia y en local. Porque ellos quieren comentar. Y ellos están muy orgullosos de sus raíces italianas. Y eso es súper importante. Este me gusta. Este es un ejemplo. Pero aquí tienes otra de colección. Ay, qué bella. ¿Qué fruta es esta? La granadina. Esta fruta es como que la granada. Parece como un pome de granada. Ay, qué linda. No sé, en todos los países es diferente el nombre. Bueno, ustedes busquen ahí cómo es que se llama esta fruta. Porque está lindísima. Ay, me dan ganas cada morderla. Y ellos representan mucho fruta, flores, en todos sus diseños. Porque eso es típico de Sicilia. En cada pieza Dolce & Gabbana. Y ellos incluyen sensualidad para la mujer de hoy en día. Sartoría, las piezas hechas a la medida. Y con los más altos estándares de confección. Y sicilianidad. Sicilianidad. Porque están muy orgullosos de sus raíces. Eso está muy bien. Hay que estar orgullosos de sus raíces, ¿eh? No importa donde usted venga. Usted es de ahí. Y háblame de estos zapatos. Miren estos zapatos, mis amores. Con un par de las ticas atrás. De las ticas. Pero están súper chulos. Oye, a mí me viene súper bien porque cuando me entré hambre. Esa es el runway show. Me encanta, me encanta, me encanta. Son muy originales, muy... Y déjenme decirles que no pesa nada, ¿eh? Ahora que lo tengo aquí. Creo que esto lo debemos poner en el feeling room. Me las quiero probar. Y aquí hay una muy especial que te quiero mostrar. Parece una cajita de música. Esto es como un sueño. Es como una fantasía. Quiero que la cargues aquí. Y lo más especial de esta bolsa es que tiene... Miren esto ahora mismo, mis amores. Como una pequeña discoteca andante que voy a traer. ¿Qué es ella? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que también se tiene que ir con nosotros. Todas las piezas de colección me gustan. Y estos zapatos. Aquí tenemos las más rosas, más flores. Parte de la colección Fall Winter 2018. Otoño, invierno. Y ellos aquí están mezclando con flores y piedras semipreciosas. Este zapato es súper fino. Todo un arte. Pero lo mejor es que te tengo el outfit para usar con estos zapatos. Esto viene por ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cuál quieres probarte? Ay, no sé. Este es un cintillo. Bien años 40. Lo usas como un cintillo normal. ¿Cómo se me ve? Se me ve lindo. Yo no me estoy ni viendo, pero yo lo siento. Yo puedo sentirlo, que me veo lindo. Es que todo lo que tenga brillo va a quedar bonito, mis amores. Y esta es la otra tiara. Bueno, eso sí es para volverme a casar con Puchi. Es para celebrar el aniversario, ¿verdad? Oye, el aniversario de Puchi mío que viene por ahí. Lo pones así. Exactamente. Perfecto. Como todos los reinos, se puso la corona. Es así, ¿no? Que saludan las misas. Me encanta. Y no pesa para que tú veas. A mí sí me pesó muchísimo la corona que usé en mi boda. No vine a Doceán Cabana. Hola, vamos a buscar ropa. Ok, vamos. Que yo me tengo que ir de aquí más de Doceán Cabana de lo que ya estoy. Miren todo esto que me tienen aquí. Hola. Ya ponlo todo en caja, que me lo voy a llevar. Toda la colección otoño-inviado. Miren esto. El frío se viene a Boston. Y Camila tiene que protegerse. No es por nada, pero este brillito es como el de la Reina de Corazones. De Alicia en el País de las Maravillas. Ay, qué bello está. También parece como lo de una reina, sí. Me encanta. ¿Cuál es el que me voy a poner ahora? Como estamos todavía en verano, este vestido... Es bien Camila. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que yo las voy a acertar con esto? Bueno, me lo voy a poner. Para eso te tengo los zapatos acá. Sí, tengo que irme con el outfit completo. Todo esto es el Mayolica Print. Hace la semejanza de cerámica. Muy famosa mundialmente. Y estos son los zapatos que van. Estos son los zapatos que van. Limoncitos. Ay, me voy hasta con joyería y todo. Y cuando ya estés con el outfit, te ponemos la cartera. Perfecto. Bueno, quédense ahí que me voy a cambiar. Ya me voy a cambiar. ¿Cómo ustedes creen que yo voy a salir? Yo creo que voy a salir lindísima. Espérenme ahí. ¡Tarán! ¿Cómo me queda esto, mis amores? A mí me parece que es un look súper bonito. Miren los zapatos. ¡Tarán! Y la carterita con la que la acompañé. Y miren el detalle de la pulserita. No se pueden perder ese detalle de los limones. Y miren la carterita. Me estaba contando, Olaf, que esto es un carrito muy, pero que muy típico allá en Italia. Que es un carrito repartidor de flores. Miren por aquí atrás como tiene todas las flores. Y por aquí adelante, pues bueno, va el chofer. Pero yo creo que tenemos que acompañar este outfit con unas gafas. Así que vamos a ver todas las gafas que hay aquí. Pues vamos a empezar a probarnos todos estos lentes. Y ustedes me van diciendo, ¿cuán me va bien? Empecemos con este, que tiene como unos ramos de flores en cada lente. Miren a ver ahí. ¿Qué ustedes creen? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿No? ¿Otro? Está bien, me pruebo otro. Ay, Dios mío. Esto, desde que yo entré en la tienda, dije, yo los quiero para mí. Son como de la Sirenita Ariel, de Little Mermaid Me. Dejen que ustedes vean estos lentes. ¡Tarán! ¿Qué me dicen? ¿Me van con este look? ¿No? ¿Otro? Está bien, pero es que estos yo me los quiero llevar. ¿Los ponemos a un ladito? Sí. ¡Gracias! Esto de encontrar lentes se nos está haciendo difícil, mis amores. Vamos a seguir buscando. Ay, qué lindos están estos. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que estos sí. Díganme, ¿sí o no? No, tampoco. Está bien, los cambiamos. Es que yo me tengo que probar estos. Yo sé que estos sí no pegan para nada, pero es que esto es lo que necesita el mundo. Love, mucho, mucho amor. Pero en verdad, mis amores, yo creo que el que nos pega es este. Y este es el que sí se va a ir conmigo. Oye, no me entra. Esto sí. Hola, vamos a probar los otros zapatos. Porque no solamente me quiero llevar estos, me quiero llevar otros también. Bueno, aquí te tengo los modelos que yo sé que a ti te gustan, ¿ok? Ay, me encanta este. Yo sé que este estilo, punta redonda. Yo siento que los estilos punta redonda, como ya Ola me conoce, me quedan mucho mejor. ¿Y a ustedes, cuál les gusta más? ¿Los que son como picuitos? ¿Los que enseñan los deditos? ¿O los de punta redonda como a mí? Dejenme verlo ahí abajo en los comentarios. Mis amores, aquí les tengo mi segundo look. ¿Qué les parece? Yo creo que es un look más elegante, más así sofisticado. Miren la faldita, qué linda está. Llenita de corazoncito. Y con la blusita así como vaporosa, miren la cartera. Y ya que tenemos este look, vamos a dar una vuelta por la tienda. Porque aquí también hay área para caballeros. Y los caballeros siempre se me están quejando de que no les saco cosas para ustedes. Así que vengan para acá. Vamos a darnos una vueltica por toda la tienda. Porque también les quería mostrar que la tienda Dolce & Gabbana tiene uno de los casing para teléfonos más bonitos que hay. Yo tengo mi casing de acá, donde sale Dominico y Gabbana. Dejen que ustedes lo oyen. Ay, pero espérense. Primero nos vamos a parar aquí y nos vamos a comer algo. Porque a mí ya me entró hambre. Mi casing. Dale ya, que ya está comiendo mucho. Ay, esos son hermosos. Hermosos, hermosos, hermosos. Miren la cantidad de cobertores para teléfono que tienen aquí. Y los diseños están hermosos. Por aquí tienen el mío, miren. Aquí está el mío. A ver otro que me guste. Miren, las laticas que vimos ahorita. Qué lindo están. Y este me encanta porque con este me puedo ir hasta dormir y todo. Miren. Suavecito, suavecito. Ay, qué gracioso está esto. Es como un ángel, miren. Es un angelito con unos espejuelos. Como yo, que también uso espejuelos. Y ahora vámonos al área de caballeros. Mis amores, ya hacemos una paradita técnica acá. Porque miren quién está acá. Pretty Boy, Maluma. Así mismo, Maluma se vistió para los MTV Awards de Dolce & Gabbana. Así que si tú quieres parecerte al Pretty Boy, ven para Dolce & Gabbana y mira cómo vas a salir de lindo. Miren lo que me encontré por acá. Esto es como una sudadera. Y se parece muchísimo al vestido que tenía anteriormente. Creo que se lo voy a comprar a Puchi. Porque Puchito se estaba portando muy bien en estos días. Pero bueno, lo voy a pensar. Y miren los zapatos que hay por acá. Lleno de brillo y de cristales. Estos me encantaron. Y les voy a echar el chismecito. Puchi ya los tiene, pero en dorado. Ay, Puchi se va a ver de lo más lindo. Va a parecer una pelotica de disco. Y el momento más esperado por ustedes. Regalita, regalote para mis suscriptores. Y miren lo que les tengo acá. Una cartera Dolce & Gabbana para ustedes. Y lo único, único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal con tu campanita activada. Comentar en el video y apoyarlo con un like. Y esta cartera se va contigo. Que te la voy a comprar ahora mismo. Mis amores, y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Que si yo no me voy ya de aquí, creo que me voy a llevarlo a tienda. Ya me tienen que sacar, aunque sea amarrada. Y si aún tú no me estás siguiendo en mis redes sociales. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Tengo Twitter, Facebook e Instagram. No se te olvide de darle un like a este video. Porque así yo me entero. Si te gustó, ven y shopping conmigo. Y podemos hacerlo una tercera vez. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y no sé por qué lo estoy repitiendo. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, ya acabado.